Hola, ¿qué tal amigos? Tengan todos ustedes feliz tarde. Sean bienvenidos a presente avance en directo. A esta hora establecemos un contacto telefónico con el ministro del Perú Popular para el Petróleo, Manuel Quevedo. Adelante, ministro, le escuchamos. Sí, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a Venezolana de Televisión y a todo nuestro pueblo, que se encuentra ya a pocas horas para recibir el año 2019. Queremos informar desde PDVSA y a todo el país un lamentable incidente en el cual se pretendía sabotear las instalaciones de una de las plantas de llenado de PDVSA, la planta de llenado de combustible de Yagua, en el estado de Carabobo. Esta planta abastece a toda la región central del país. El evento pudo ser frustrado gracias al despliegue de seguridad en las instalaciones que mantiene la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para contrarrestar un plan, un plan que hemos venido denunciando y que ha pretendido afectar la distribución de combustibles con ataques terroristas en las plantas de llenado. Ya hemos tenido ataques en la planta de Guatires, en el estado de Miranda, en la planta de Bajo Grande, en el estado de Zulia. Y ahora este nuevo intento frustrado, gracias a Dios ha sido frustrado. Todo esto con el firme objetivo de sabotear nuestras instalaciones y afectar la normal distribución de combustibles. Los efectivos militares que se encontraban de servicio fueron atacados con armas de fuego. La agresión fue repelida y lamentablemente fallecieron dos ciudadanos. Uno de ellos plenamente identificado, otro se encontraba indocumentado. Al sitio se hicieron presentes las autoridades del Cuerpo de Investigaciones Penales y Criminalísticas, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la Policía Naval, la Dirección de Seguridad Integral de PDV, siempre desplegados. Y hemos hecho del conocimiento de este hecho a la Fiscalía del Ministerio Público para profundizar las investigaciones de este plan. Que, como repito, es un plan que hemos venido denunciando, es un plan para afectar la industria petrolera, para afectar el sano disfrute de nuestros pueblos en estos días de paz, en estos días que la gente se encuentra, pues, en todo el país, compartiendo con su familia. Hacemos igualmente, lamentamos mucho este evento, pero a su vez también queremos hacer un reconocimiento a los trabajadores de PDV, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que están desplegados y su apresto permanente están las 24 horas al servicio de nuestra patria. Este evento tuvo lugar en la noche ya, bien adentrada la noche del día 30, se extendió hasta la madrugada de hoy, del día 31. A su vez también informamos a todo nuestro pueblo que las operaciones de PDV se encuentran normales, pueden seguir disfrutando de estas festividades de Año Nuevo en paz, siempre alerta para los retos presentes, futuros, y bueno, nosotros seguimos en el trabajo permanente garantizando el normal funcionamiento del petróleo de Venezuela. Este es el mensaje que nosotros, bueno, lamentablemente queremos alertar a todo nuestro pueblo, que con mucha conciencia está disfrutando desplegado en todo nuestro país, pero siempre alerta, siempre alerta, la inteligencia popular siempre dando las alertas permanentes, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana desplegada y los trabajadores de PDV. Así que bueno, ese es el mensaje que quería comunicarle al país, y bueno, feliz Año Nuevo a toda nuestra patria. Ministro, feliz tarde. En torno al funcionamiento de esta planta ubicado en el estado Carabobo, ¿cómo está hasta los momentos? Normal, normal. Ya las operaciones no fueron interrumpidas por ningún evento, bueno, se tomaron las medidas de acordonamiento, de seguridad, puesto que los efectivos fueron agredidos con armas de fuego. Esto es un plan, son ataques terroristas, que van ya con objetivos puntuales de saboteo. Así como la planta de Guatire sufrió también el día pasado, ya se encuentra con una recuperación, un trabajo que hicieron los trabajadores de manera impecable, desplegado a esta hora. Le puedo asegurar que todavía están en los trabajos para que la planta de Guatire esté funcionando permanentemente, normalmente. Así que las plantas de llenado de combustible, el funcionamiento de PDVSA continúa normalmente. Nuestro pueblo puede seguir disfrutando tranquilamente sus vacaciones, puede seguir disfrutando estas festividades de Año Nuevo. Y feliz regreso, feliz regreso. Que nadie se haga eco de rumores, que lo que tienden es a eso, a crear la zozobra en nuestra población. Que nadie se preste, que nadie escuche. PDVSA está desplegada. Nosotros tenemos los inventarios suficientes de combustible y las plantas de llenado están funcionando normalmente. Así que bueno, que disfruten, que nuestro pueblo disfrute en paz, en familia. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año 2019! Bien, bueno, agradecemos al Ministro del Pueblo Popular para el Petróleo, Manuel Quevedo, con información de última hora de esta planta de llenado en el Estado Carabón. Un ataque, bueno, terrorista también que ha sufrido desde el ataque en Guatire y en el Estado Zulia.